Bueno, bienvenidos. Voy a subir un poquito el micrófono. Seguimos justo donde lo dejamos. Esto es como un... ...rememorando lo que ha pasado hasta amanecer del primer día. Y hemos retrocedido tres días en el tiempo. Cada vez que toque la canción del tiempo, vuelvo a este punto. Exacto. Bien. ¿Qué ha pasado? Todo ha... Sí, pulsa el botón, por favor. Gracias. Comenzado de nuevo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Esa canción que tocaste? ¿Ese instrumento? ¡Ese instrumento! ¡Espera, eso es tu instrumento! Joder, con tres exclamaciones. ¡Qué fuerte, grita! El venador de máscaras dijo que si recuperaos el peciado objeto que te fue robado, él podría devolverte a la novedad. ¿Lo habías olvidado completamente o qué? Bien. Por eso debemos entrar por la puerta. Y... ¡Háblale! No le bailes. ¿Has sido capaz de recuperar tu preciado objeto de ese duende? Sí, lo he pasado demasiado rápido, no sé qué ponía. Entonces, escúchame, por favor. Toca esta canción y recuérdala bien. Es la canción de Saria, pero al revés. Si es una canción de sanación o de curación, bueno, es lo mismo. Así que ya ves tú. Bueno. ¡Hasta luego, machote! Y... Voy a dar un solito de agua. ¡Ay, cómo me gusta! ¡Ay, qué alivio, macho! Se trata de una melodía que sana la magia maligna. Perdón. Y a los espíritus inquietos transformándolos en máscaras. Estoy seguro de que te servirá de ayuda en el futuro. ¡Haga ya! Ah, sí. Te doy esta máscara en conmemoración de este día. No temas la magia que ha sido sellada dentro de la máscara. Cuando la lleves, te transformarás en la forma de antes. Cuando te la quites, volverás a la normalidad. ¡Vamos! Obtiene la máscara de Kuk para que darte algo como recuerdo. Y para ponérmela en vez de en cuando. A ver. ¿Dónde la máscara concede? Para encarnarte en el cuerpo de un Deku. Pulsate de nuevo para volver a la normalidad. Ahora he cumplido la promesa que te hice a... Así que por favor, dámelo, lo que me prometiste. Y yo, esto... ¿Qué te iba a decir? Eh... No me lo digas. Mi máscara. Lo he... Lo he... ¿La recuperaste? ¿No? ¡Nyai! ¿Qué me has hecho? Reveneo la meteo. Si has dejado mi máscara ahí fuera, ocurrirá algo terrible. ¿Cómo bailotea? Como bailotea. La máscara que me fue robada se llama la máscara de Mayora. Es un objeto maldito que pertenece a una leyenda que dice que lo usaba una antigua tribu en sus rituales. Se dice que un demoníaco y terrible poder es concedido a aquel que lleve la máscara. Y la gente dice que te vuelves loco. De acuerdo con la leyenda, punto su pasivo. Los problemas causados por la máscara de Mayora fueron tan grandes... Que viene... Que los ancianos temiendo una gran catástrofe sellaron la máscara en la sombra para siempre, para evitar su mal uso. Pero ahora la tribu de la leyenda se percibe así que nadie conoce la verdadera naturaleza del poder de la máscara. Acabó. Pero yo puedo sentirlo. Recorrí grandes distancias para conseguir esa legendaria máscara y cuando finalmente la obtuve pude sentir el poder de un señor oscuro. Es ese sentinero tan poco gratificante que te pone los pelos de punta. Y ahora es el ven de la cien. Te lo ruego, debes recuperarse máscara rápidamente o algo terrible ocurrirá. Te lo ruego. Te lo suplico. Debes hacerlo. ¿De verdad lo harás por mí? No se mueve. Pestañeo. ¡Pah! Se ha cambiado de postura. Estaba seguro que me dirías eso. Estarás bien. Seguramente podrás hacerlo. Confía en tus virtudes. Confía. Confiemos pues. Mi virtud ahora es que conozco un secreto. Y es que... Esa máscara. Ahora os lo cuento que tiene que hablar talla. Es con que utiliza el poder de la máscara para hacer esas cosas tan terribles. Bien sea lo que sea, tenemos que hacer algo. El pantano, las montañas, el océano y el cañón de los que Tyler intentó hablarnos. Apostaría que se arrojaría a las cuatro áreas que están fuera de la ciudad. Hay una en cada punto cardinal de la brújula. ¿Pero qué se supone que quiere decir con los cuatro que están allí? No tengo ni idea. Siempre se calla lo más importante. Creo que debemos ir allí y descubrirlo. Si salimos por la puerta de ahí enfrente, iremos en dirección al pantano. Lo que os iba diciendo. Mientras está Link con la ovarina así, no pasa el tiempo. Si me tapo a lo mejor no es lo que digo. Da igual. El caso es que la canción del tiempo en este juego tiene tres funciones. La primera es la que ya hemos visto. Retroceder tres días en el tiempo. La segunda es que si tocas la canción repitiendo dos veces cada nota. O sea, en vez de ti, 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 avanzas hasta, si es de día, hasta esa misma noche. Si la tocas de noche, avanzas hasta el siguiente amanecer. Lo que son doce horas, depende. Hasta el mismo amanecer o el mismo anochecer. Y te saltas una fracción de tiempo. Esto es para avanzar más rápido en el tiempo. Y si la tocas al revés, las notas al revés de cómo es la canción del tiempo, lo que haces es que el tiempo vaya más lento. Con lo cual tienes más tiempo para hacer tus cositas. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer yo ahora? Voy a bajar al pantano. O podría empezar... Voy a empezar con misiones de aquí de dentro del ciudad de reloj. Y ya en el siguiente vídeo me bajo al pantano y hago unas cositas. Voy a ver qué... Canción del tiempo regreso. ¿Quieres ralentizar el pasaporte del tiempo? Sí. Bueno. Ahora las decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, al primero me voy a ir... A dónde me voy a coger la granada. Bien, voy a ponerme la... Una de las primeras cosas que tengo que hacer es conseguir la máscara de las orejitas de conejo. Porque es que corre el link en eso. Bueno, pa, 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 se guía. Y ahora me pongo el Deku para poder así avanzar más rápido porque es que no ves lo lento de las orejitas. Y este va ahora lento. ¿Por qué va lento? Porque va el tiempo de lento. Voy a ir corriendo como de siempre, pa, pa, pa. Bueno. Bueno. Al otro lado. Esta rana que hay aquí tiene su utilidad ya la veremos en su momento. Tendré que dedicar probablemente un vídeo entero solo a conseguir la pieza de corazón que nos proporciona las ranitas estas. Y eso será después de que me pase el tercer templo. Una vez me haya pasado ese tercer templo, puedo ir, literalmente. Otra cosa. Tengo cinco rupias nada de momento más. Estoy pensando en demasiadas cosas a lo que decía algo, se me va a pasar. Vale. Y veo. Estos son los guardias que dije en el vídeo anterior que no te dejan salir siendo un vino. Pero aquí, alto de buscas lo por el océano, hay mucho peligro fuera de los muros de esta ciudad. Así que no puedo dejar que un niño como tú... Una espada... Ah, es un niño con una espada. Me disculpa, señor. Ya puede usted pasar. Sin embargo, si me convierto en Deku, automáticamente otra vez me prohíbe el paso. Estos son los campos de término. ¿Por qué he salido aquí? Va a ser solo un momento. Bueno, ya que estamos voy a mostrar el sol. Esto de los cambios de plano de cámara me hacen un puto lío y lo odio. A ver. Ya que estamos aquí os voy a mostrar una curiosidad. La voy a avanzar rápido para... Mira. Llegamos aquí. Y dice, talla, oye. Vuelvas a tener aire, así que el océano debe estar cerca. Pero con esta alta valla en la que vino no podremos seguir. Si solo tuvieras un caballo en el que montar, podríamos... Ups. Lo siento. Qué puta, eh. Qué cabrón es de mala. Esto lo hacen así, pollo, que sepa darle ese puntito de cabronada. Y de emoción. Y... ¡Oh, puto! Dame un corazón. No me da nada. Pero lo que nos está dando, como iba diciendo, es una pista. Es decir, hay que conseguir el caballo para poder avanzar hasta el océano. Y hasta el cañón también. Yo creo que con 10 rupias... Pero bueno, me voy a coger las otras 100 rupias. O igual te mato. Aunque siempre me mato. Y yo quiero un corazón. Ahí está. ¿Por qué estas plantas no huyen? Porque no sé que huyen y no sé que huyen. Estoy jodido. Ese ruido raro, que habréis oído hace un momento, es ese bicho que vuelve a salir al cabo de un tionco. No sé cómo se llama. Hay uno parecido en... ¡Un chuchu! Claro, te lo voy a decir. En el Wingwalker hay uno que es... Hay unos que son también de colores, como estos. Y también se llaman chuchus. Pero son diferentes estos. Son un poquito más transparentes. Este... Lo que voy a hacer es conseguir una pieza de corazón. Bueno, escuela de esgrima. Este centro de entrenamiento abre 24 horas. Y sus cursos personalizados mejorarán notablemente tus habilidades con la espada. Desde ahora hasta el fin del carnaval, apúntate con un descuento especial. Así que lo intentarás experto. La elección para expertos es una sesión práctica. Corta 10 troncos usando técnicas de gran dificultad. Si logras hacer 30 puntos, o sea perfecto, te enseñaré... Todos los secretos. Está cerrado. ¡Ay, hijo de puta! No, no. Esta es la manera de hacer los 30 puntos. Haciendo siempre el corte vertical. El salto vertical. Si haces cualquier otro golpe con la espada al tronco... Te dan menos puntos. ¡Sorto, hijo de puta! Ya. Me va a tocar repetir. Me largo, ¿eh? Te quedas ahí con tus troncos. ¡Tayazo! Voy a ver si consigo otras 5 rupias para volver a intentar. No hay... No hay... Yo creía que siempre sería una fuente de ingresos. ¡Eh! ¡Qué saco! Me he venido arriba, lo siento. No volveré a pasar. ¡Ah! Me desrupíaca. Y ese cuervo para algo sirve De hecho recuerdo que una vez hice algo con ese cuervo Pero no sé exactamente Pero nunca ataca Simplemente está siempre Alrededor del mapa Este círculo que hay en el centro del mapa Es lo que sería círculo de reloj Y siempre está volando alrededor de ahí No sé por qué, algo hace Creo que si le tocabas cierta canción Era algo así Si le tocabas cierta canción Iba volando y tú tenías que ir detrás de él Iba tirando rupias y te las cogías todas No me acuerdo de lo que pasaba A lo mejor te da alguna de 20 O alguna gilipollas así Espera Bueno ¡Corre! ¡La puta que no! Voy a repetir He hecho una pequeña trampa Como veis Normalmente no lo haría Pero es por no andar teniendo la serie A puro dinero cada vez Es la culpa del teclado este Que hay veces que no responden Como deberían las teclas Mira ¡Ah! Hay que me repulsar dos veces ¡Ay! ¡Carajo! ¡Pinche! ¡Alta! ¡Alta! Vamos a ayudar Vamos a ayudar A la puta ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Lo repetimos todo! Ya te pierdo ¡No! ¡Oh! Estoy guay hoy ¿Eh? Venga Volvamos a intentar ¡El cabrón me va a salir! ¡No! ¡No! Me haría joder en el final Impresionante Tengo que darte algo ¡Toma! ¡Toma! ¿Has cogido tres trozos hasta ahora? ¿Tres? ¡Uy! Le llevaba cuatro ¡Me cajón! Increíble ¡Cuídalo! Vale A las ocho El ayuntamiento Habría A las diez Quizás A ver Voy a mirar el horario De este tipo A tres pm Tres pm Ya de noche Vale Pues a las tres tengo que venir ¿Qué hago mientras? Voy a entrar a donde los Bomber No voy a utilizar la lágrima de luna Pero Porque es un entrar y salir ¿Para qué? Para que me den el cuadernillo Ni más ni menos Quita perro Qué tonto ¿Por qué te habéis salido por esta huerca? He hecho vuelta Porque acabo de pegar Ah, mira Esto de momento No es útil Pero lo será En breve Si en cuanto lleguemos al pantano Será útil Ah, he cogido el hada Y no había venido Ese era el quece el trozo Que creía que había cogido Voy a poner el hada Y ahora La gran hada Me da La máscara Que nos va a ser Bastante útil En los templos Bien Recomponemos el hada nuevamente Mientras se recompone Yo bebo Oh, Taya y tú Amado el jovencito Gracias por devolver mi cuerpo A la madre Soy la granada de la magia Por ahora Esto es todo lo que puedo ofrecerte Déjame aliviar tu debilidad En agradecimiento Estoy sanote Oh, amado el jovencito Las hadas extraviadas Están revertidas Por los cuatro templos De esta tierra Por favor Debes encontrar A las hadas De algún modo Y devolverlas A sus fuentes Además Aumentarán tu energía Permíteme entregarte Algo bueno Para que las hadas Extraviadas No te teman No solo que no te teman Cuando yo me pongo Esta careta Las hadas que hay acerca Vuelan hacia mí ¿Ves? Volarán hacia ti cuando la lleves Lo acabo de decir Sabrás que hay un hada cerca En un templo Si el pelo de la máscara Comienza a reducir Si yo me pongo la máscara Y el pelo está como caído Hacia abajo Nada Si el pelo Como que flota Y hecha purpurina rosa Es que hay un hada cerca Claro Lo típico De aventurillas De cualquier hombre En su día a día Está para afuera ¿Y Facebook también? Pues no pienso mirar Estoy ocupado Déjame No pienso jugar contigo Hay maneras más fácil De conseguir Esta es la putada No jugar con joystick Corazón He ensamblado Un nuevo corazón Venga A ver Voy Voy al ayuntamiento A ver si está mirando ya Que va a ser que no ¿Ves? Aprendo a las diez Que gano Lo del ayuntamiento Uno Cuatro Cinco Tres Dos ¿Sabes el código? Pues entra No, no, no Entro He entrado Salgo O Ahí está Y aparece el niño Que es el jefe De lo momento Eh amigo No ha pasado mi prueba Así que ¿Cómo sabes El código segredo? Nadie excepto lo mismo Porque no tiene ese código Así que ¿Cómo lo sabes? Escucha amigo Eres muy bueno Has logrado conocer un código Que solo nosotros sabemos Muy bien Me gustas ¿Cómo te llamas chico? ¿Litros? ¿Tú? ¿Qué va a estar? ¿Mi lembre? Bueno no No lo es Muy bien Ese Skull Kid Ha roto nuestras reglas Y le están haciendo Todo tipo de cosas En su lugar Hago a litros Nuevo miembros de los Bomber Este es el cuaderno de los Bomber Contiene nuestras reglas Léelo El cuaderno de los Bomber Te permite hacer un seguimiento A las actividades de la gente Pulsa Start Encuentra gente en problemas Y añade sus nombres y fotos Solo cambia mente personas En tu cuaderno Por medio ayudar Les marca los cuadernos de promesas Con las pedacinas de promesas Eso he dicho ¿No? Nunca tardes en cumplir más No, en un máximo de tres días Cumplo con todo el mundo Cuando resuelvas algún problema Ser feliz y le añadirás Una pegatina de la felicidad Al cuaderno No quites las pegatinas Usa las pegatinas de promesa Para seguir a toda la gente Hasta que todos son felices No olvides las reglas Talla Diga a esa Skull Kid Que ya no es nuestro grupo Últimamente está actuando Como un auténtico imbécil Niño, no digas palabras tías La sociedad secreta Bomber Para la justicia Ha sido añadida a tu cuaderno Te enseñaron el código secreto Ha sido añadida a tu cuaderno No me lo enseñaron Sino la venida Lo enseñaron Lo enseñaron Ahora lo dejo Bueno, voy a Quitar esto de Ralentizar el tiempo Porque realmente Cuando tienes que esperar A cosas como que abran el ayuntamiento No es útil Sí, vale No he dicho nada Venga Rápido para que sean las 10 Aquí viene un señor Me reconocéis, ¿verdad? Es otro personaje reciclado Y tiene dos hermanos Idénticos Trillezos Muy fuerte Hasta que no entra él por la puerta A mí no me dejan entrar Yo ahora lo que voy a hacer Es venir al despacho De la alcaldesa Y hablar con la alcaldesa Obrido Os lo voy a resumir Porque ya la he cagado Al darle al botón Y se ha quitado todo Su hijo Café y se ha perdido Y se piensa que yo soy un detective Que ya he contratado No sabemos quién será este detective Pero piensa que soy yo Y dice Bien ¿Aceptas el trabajo? Bueno, acepto el trabajo Por supuesto Eres un experto Bien, cuento contigo Se cree que soy un detective experto Y me da Una careta de café Para localizar a una persona perdida ¿Dónde está la careta? Para preguntar acerca del desaparecido café Madame Aroma La mujer del alcalde Te ha entregado un investigador Su encargo es Uno de los más enravesados Uno que hay que hacer Dos o tres veces Este es el saludo habitual Entre los Zora Lo de estar últimamente Húmedas tus aletas Oh, perdóname Soy Toto Es Toto Me gusta esa palabra Representante de la banda Los Indigogos No me quedan tarjetas de visitas Así que tendré que pasar Con un saludo Zora Los Indigogos Son el popular grupo Porque estamos tan nerviosos Han sacado bastantes canciones Uno suma y así Si te jes la balada Del pez volador Conoces la canción, ¿verdad? ¿No? ¿De veras? ¿Una gente famosa? De veras poder escucharla En el espectáculo Si no hubiera sido cancelado ¡Qué vergüenza! Bueno Quítate Que me largo A ver, abre Soy de la compañía Soy de la compañía Tengo que hacer Bueno Solamente he hablado Para que se me añada El cuaderno Pero vamos Absurdamente No necesito Para nada El cartero Hola señor Si me van a hablar Hasta ahora mi horario Y ahora Me voy a la posada Me pongo la máscara de coffee Uff Estoy en barro En el tiempo justo A ver Porque también Quiero coger La careta bomba Oh, esa careta Ah, tú también Me vas a coger Claro Hasta que no le llegue Una carta Y la llega A las dos Mientras tanto Voy a pensar En más cosas Que hacer Se va A preparar La comida Y la aprovecho Para saltar El mostrador Es un máquina Estelín ¿Cómo salta? Es sin coger Ni ponerse en cuclilla Ni nada Para coger impulso La cuchara Aparecido de la nada Es guay Yo también quiero Una cuchara Así Más rápido Giza rápido Esa bandeja ¿De dónde coño Ha salido? Bueno Basta de chorradas Por aquí arriba No tengo nada Que hacer aún No sé qué hacer Hasta que Nada No se me excusará Tener que repetir algo Así que Yo ya voy Con ciertos objetivos Marcados Aquí Rápido 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 Ya está aquí Ya viene el cartero Le entrego una carta El cartero se alarga Bienvenido al pusatel Qué cagada ¿Tiene usted una reserva? Sí Sí, la tengo No, no la tengo ¿Recordáis? Ogarina of Time El hijo de Darmani El gorón Que ha habido Íbamos de adultos Y decía Tío, me lo hago Mi nombre Soy Y tal Link Pues le puse Le ponen el mismo nombre Que a Link Pues la reserva Es de ese gorón Y ahora cojo yo Y digo Sí Su habitación Es la del segundo piso Sweet Cuchillo Tiene yo esta habitación No sabes muy bien por qué Pero aparentemente Tenías una reserva Qué afortunado Ha sido añadido a tu cuaderno Por favor, relájese Y ahora le pongo el careto ¿Tú también estás buscando café? Tengo una cosa que pedirte Café Tengo una pista Que te ayudará a encontrarle Esta noche a las once y media Por favor, ven a nuestra cocina Hablaremos Has prometido Adela Añadido a tu cuaderno Y... Uff Ir jodido No, cuando Cuando hable con Anju Me tengo que ir a ver al cartero A ver si me sale bien Mientras tanto Lo voy por esta puerta ¿Por qué por esta puerta? Porque me parece Dejarí yo Estoy contando Bien Mff 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 Bueno Os he hablado de esto, ¿Verdad? Sí Ahora, canción de doble del tiempo ¿Continuas hasta la noche del primer día? Uy, que quiere decir sí Uy, que estoy dando algo malo Y ahora aquí hay un señor Que es un cabrón No estoy haciendo nada sospechoso, de verdad Bien, lo que está haciendo este tipo aquí es esperar A una mujer que es la madre del vendedor de la tienda de bombas La intenta robar, yo la rescato Y me empeño Voy a poner por aquí Que corra el tiempo rápido, por favor Porque tengo una cita a las once y media A la que voy a llegar tarde Pero no pasa nada Yo me espera ¿Qué te iba a decir? ¿Y a estas horas de la noche un niño aquí está la santa noche Pegando cervatanazos a un globo? ¿Qué no tienen madre estos niños? ¿O que es una hija de puta la madre o qué? ¿Le da igual? Cuando tengo el guardia ese fueron pedofas Viene Ya fui tarde Media hora tarde Y ahí viene la mujer No, 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 avanza rápido Y ahí viene el ladrón suelo Disimulado Vente ¡Atatá! ¡Atatá! ¡Ah! ¡Alto ladrón! ¡Eh! ¡Quita! ¡Toma! Sin verle, macho El trastazo le he pegado ¡Hala! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye, comarrote! Gracias Como no me han podido llevar Como no se lo han podido llevar Finalmente podré vender Sacos de bombas en la tienda Quizá mañana los ponga en venta Ostras, pues Me los compro Sí, debo agradecértelo Es una caneta peligrosa Pero quizás puedas usarla Para hacer Tu propio espectáculo de fuegos artificiales Caneta exclusiva Póntela Eso es que quiero Bueno, ten cuidado Gracias por ayudarme Y ahora voy a Retroceder Porque no estoy seguro De si Anju alguna hora Se cansa de esperarme Y se larga Lo que pasa es que esta mujer Aparece a las doce Y si no estoy yo aquí A las doce A lo mejor no puedo impedir el robo Pero Anju llega Sale a las once y media En punto de solitación Y llega a la cocina a las doce O sea, media hora Para bajar a la cocina Y No sé si se cansa De esperarme alguna hora Pero en principio Se queda un rato ahí Esperándome Ya llevo Hora y media de Estras, el gorón Como me he quedado Con un subreserva Le toca de dormir en la calle Ah, pobrecillo No pasa nada Es un gorón ¿Por qué puedo entrar? Normalmente en la posada El puchero por las noches cierran Y no se puede entrar por esta puerta Y hay que entrar por la de arriba Pero Como tengo la llave De la reserva Puedo entrar Siento molestar de tratar De esa cerca del café He recibido una carta suya Extraño, ¿verdad? Recibir Una carta de una persona desaparecida Pero estoy completamente segura De que es de él Está muy claro para mí Por favor Aquí está mi carta Por favor Échala en un buzón Cuando sea entregada Cuando él la reciba Debe ser capaz de encontrarle Por favor Dile que Anju le está esperando Y por favor Después de verle Cuéntame qué tal está Estoy asustada No, no puedo ir ¿Puedo pedirte algo? Pues sí Gracias, muchas Gracias Carta Te han entregado una carta para Capel Rápido envíala Llévala a un buzón Has hecho algo importante En tu cuaderno Así que... Oh Me suena de las tripas Por favor Mándala a primera hora de la mañana Y si la mando ahora Que es de noche ¿Qué? Ah, otra cosa Ostras Corre rápido No Así no ahora Está atrás Ahí está Ostras Dos o tres cosas Están con la misma En mente Bien La primera Por esta puerta Vale Este En la primera O segunda Noche Está aquí Y con hablar con él Te empieza a confesar Que hizo algo malo Y robó la careta Del jefe de la banda Me lo confiese Como se siente mejor Me la da Porque ya no me hiere Ya tengo una careta El líder fue un buen instructor Subió Duró El saludo Se ha notado de responder Gru, brú El músico ambulante Has ido a nivel de tu cuaderno Escuchaste su confesión de culpabilidad Has ido a nivel de tu cuaderno Bien Esta careta Aún no nos va a ser útil Para nada ¿Cuál era la No Si yo quería que era el cartero El que me la daba La de las orejas largas Y no Es con esta careta Con la de Bremen Vale, vale, vale Qué error más asudo ¿Por qué no he ido? Me he dado a entrar al dormitorio De la reserva De De la posada No me salía A partir de Lo que voy a hacer a continuación No lo explico A partir de las doce de la noche Creo que tanto del primer Como del segundo día Aparece en una de esas Un fantasma Mírale Ahí está el fantasma Al que le tocamos La canción de sanación Me enseña su canción O sea, su baile Y con la careta Que tengo al darle La canción de sanación Bueno, ahora lo vemos La canción de sanación Ahora es que sea una banja Muy popular No tengo al careto Del camarero Estás en Rui Traducción Cuento contigo El bailarín fantasma Camaro Ha sido añadido Tu cuaderno Te convertiste En el sucedero Del bailarín Ha sido añadido A tu cuaderno Es feísimo La careta La verdad Me deja sin el cara Y ahora en vez de espada Tengo a bailar Me tiran Venga va No me he preso Me lo debería quitar Por si salen Bichos de playa Ahora vengo Y estas Ya es que las pasa No nos molestes O sea No es una rosa Bailarín Que no la consiga Que no tienen ni idea Están ahí como Enseñando ¿Qué hacemos? ¿Cómo bailamos? Ahora yo Yo me las enseño El baile del fantasma Para el que le mueve Ya no están contentos Mierda Y el tío diciendo Madre mía ¿Cómo están las cabezas? No es de por enseñarnos Esos pasos Eres nuestro maestro Te lo salgo de corazón Las bailarines Te dan encandiladas Eso me ha ido a tu paderno Bien Pues con esto Voy a concluir este vídeo Y en el siguiente vídeo O... No Voy a hacer una cosa Antes Ahí Espera Hasta los tres No me deja Entonces Ya le digo Que son los tres Pero no Para tú entrar Si no Ah Que no es a los tres Ah Está ya la tarde Dándome Que no es tres En fin Pues entonces Lo que he dicho Concluyo este vídeo Y En el próximo vídeo Seguiré La historia Que he estado haciendo De encontrar a Kaffei Que tiene Creo que Tres o cuatro Finales distintos Pero De momento Solo me son posibles Dos Así que Primero voy a hacer uno Y en otra ocasión Haré otro Así a la carrera Y ya está Así que bueno Pues lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo En el amanecer Del segundo día Y ya está Y ya está